Esta noche en A Dos Voces, la sorpresa política. Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vice de Mauricio Macri. Todas las preguntas. Pichetto en A Dos Voces. Y además, en A Dos Voces, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el armador de la negociación de la Casa Rosada con Miguel Ángel Pichetto. Pero también te vamos a contar en A Dos Voces qué van a hacer los gobernadores peronistas, sobre todo aquellos que ya tuvieron elecciones, ahora que Pichetto es el compañero de fórmula de Macri. Todo el debate esta noche a partir de las 22 en A Dos Voces.